Tiene que ser calculadora y todo eso No, 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 nada de eso ¿Quién se va a quedar conmigo en los monitores? No, quédate, son los monitores, güey Mira, camínalo, Maya, camínalo Yo me quedo en los monitores, si quieren Me quedo en el izquierdo Mira, pues estoy transmitiendo, fíjate A rato veas en YouTube, vas a ver A rato, machito Nos venimos al revés Nos venimos al revés Yo pido la 1 Un santo está poseído, eh Entonces yo me quedo en el tramitar, pues Sale, va Yo me quedo en la última pose Yo ya estoy A ver, déjame ver en cuál estoy Está en el izquierdo, ¿no? Creo que estoy en el derecho No, usted vaya hacia aquella, ya Yo estoy en el derecho Oye, cuñado, yo voy a ser el segundo Usted va a ser cuñado Allá, de aquella, hasta allá Sí, pues no, 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 para allá Sí, estoy muy cierto Sí, estoy muy cierto No me pede el relato, güey No me pede porque todos los demás me ven bien Nada más pede, ¿no? Sí Estás mirando al suelo Cuñado, creo que este va a ser el número Yo estoy en el izquierdo Sí, usted va a decir el uno y yo el dos Sí ¿Ya tiene la clave? Sí ¿Qué pasa? A ver, me deje la agarro yo porque no lo atraigo No me deje, la encuentro Yo soy el uno A ver, acomodenlos en un trance, yo la agarro Bien, yo me subo aquí No, 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 no ¿A poco yo ese, ese lo acaben de memoria? Lo hacemos todos los días, esta madre No, somos nuevos, esta es la primera vez que lo hago yo Pero Maya también Yo me la he prendido porque me la platican pues Yo video con YouTube, dice No sé, pero no se ha activado ¿Ya se activó? No No No, nosotros lo activamos hasta que ustedes lo activen A lo mejor no está mal No, wey, me están viendo otra, pero no Pero no, es la misma Tarda, wey, a ver si tarden en encender, eh No, hay que bajar, wey, ponernos otra vez en poli No, cabrón No, cabrón No, cabrón No, cabrón no le digo yo Se va a tirar ahí Magia ¿Por qué les pasa? Disfraza el suelo No, estoy... Tiene el arma al revés No, los delante ustedes, porque todos los demás no ven bien, la moto ¿Estás todos en verde? Estamos todos en verde, sí Sí ¿Ya tiene la clave, cuñado? Sí, es que están listas Ah, ok, ok A lo más que las pongan y ya les dejamos No, 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 no Pero si están bien, a ver, piensen bien Vaya, revísanlo No, tienen que bajarse y podarse de uno por uno, güey Eh Cero, 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 uno, cero, dos, cero, tres Pájate en todas las situaciones, uno por uno No, pero es como el primero, el segundo, el segundo, el segundo ¿Sí? No, es como el segundo, el segundo, el segundo, el segundo, el segundo Háber ir Ahí A ver este Deberían poner unas botas que ven más balas para las espadas también. A mí nomás con la una extra, nomás da una extra. La pechera da una extra. Está diciendo mal, yo creo. A ver, igual a 30 subimos igual. A ver, cambien de posiciones, güey, que otra se suba la 1, otra la 2. A ver, ya la 1. Ah, tira, te vas a subir. El 1, el 2, perdón. Ahí te vas a subir, unos 2 danes, ahora que suba acá. Tira a la 2. Ahí. Sí, ahí, a la 2. Ahí, ahí, ahí. ¿Puede? Sí, ya. Ahí, ahí. Ahí. Aquí. Pero con la alma ya. Dale, pecado ya se sube, se toque yo no sugo en la última vez. Ahí, ahí, ahí te caí. Ahí, ahí, ahí te caí. Aguántate. 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 Argentine. Aguántate. Aguántate. про questo. o temerle pues quien sabe wey subete no 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 ahi wey que? ya estoy que? ya esta ya esta ahora si a ver ya esperense todavía no me esta activado pero todavía no me deja activarlo wey 3 no 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 ahi no cuñado si ya salio? no no pero ya dice activar pero usted la apachurro activar todavía no la active a ver ya salganse todos wey esperense no lo active cuñado no lo active ya estan todos afuera asi que hay que quedarnos de caballo no hay que movernos ahi le va a ver cuñado ahora si activenlo ehhh 1 1 3 1 3 1 3 1 3 3 1 1 3 4 4 4 4 4 1 1 2 3 4 1 4 4 4 4 4 2 ok 3 3 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 es que no se la entiende bien 2 2 2 2 2 ahí esta ahora ultima 3 3 3 5 5 No me caí, no me caí, no me caí Ahí está Está allá Ya se abrió Ya se abrió Está a tu lado A ver si me dan exótico Acá, cuñado, acá Tiro así A ver si me dan exótico dos veces Nomás lo dan una vez A ver, salganse pues, salganse Nomás, ya ábrelo, ábrelo Que lo va a abrir, ábrelo, ábrelo ¿Sabes qué te falo? Para que me pierdas los de la raíz Pendejo no abrir los otros Joder, la chica Pero pues yo ya termino Oh no, se metí, ya los termine Güey, creo ya los termine A menos, pues Sí, no, ya tengo un termine Sí, yo también ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Del otro lado? ¿Qué pasó? Y ahora sí está caminando bien Maya Y ya me caí Ah no es Ay güey, casi me mato yo solo Aquí vamos a tratar de abrir este rompecabezas A ver muchachos Todos a posiciones Dale, yo soy la mía Nunca lo hiciste Nunca lo hiciste Ah, entonces Vámonos mejor Porque esos trucos no se los dejo De enseñar a nada No, pero ya Él ya asumió al plan No, pero ya no Es que no lo ha aceptado Es que no está en la aplicación Digo nada Voy al centro Ok, ¿quién pide? Yo a la derecha entonces Cuidado con la famosísima derecha Yo voy a la derecha güey Y ya estoy a la derecha también Ah, mira La mía ya no la trabada ¿Estás listo? A ver, ya se los compuso el ticanea Sí Yo estoy derecha Sí, va a estar muy bien ¿Te mato el capitane? Yo lo mato el capitanea Yo lo mato el capitanea Yo lo mato el capitanea Arre, arre Ahí Se va a estar más No, cuñato Se está matando No sé qué es donde le dio No, porque fue a buscar Este güey No sabía No, este no se busca Este te busca así No, pero es que con Allá No, el capitanea No, el capitanea Te deja ir hasta acá No, por tu culpa Este güey está en el cinque Ah No, ya lo hace todo Arco Ahí va, no, Patricio Ahí va, no, Patricio Lo ruego Lo ruego Tira la esa, tira la bomba Tira la bomba Sí, sí, sí No, ya no, ya No, ya no No más son dos No, no, no No, no No, no, no 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 Estáis No Estaba mirado en el video de YouTube Uh Uy La Cr graphic Qué Que Qué 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 ¿Qué es lo que pasa? a la derecha a la derecha marco al centro a la izquierda a la derecha en donde el aviento río que onda Lucas vime Lucas vamos a poner Lucas oh no, ahí está Lucas Dígalo, Lucas. Dígalo, Lucas. Mierda. Ahí os salió Dafne. No, Dafne. ¿Te salió el de eso o lo más del pari? ¿Has despeado? No, has despeado. No, ya salió. No, no. Los trajes, los lindos, wey. Las pantallas. ¿Cómo que se le dediquen nada más a tirar al lado? Sí, ahí se le tiran más. No, ya me lo dije, ya me lo dije. Se ocupan dos, todos modos. Quedan dos libres, todos modos. Ah, y el lindos era normal, ¿verdad? Bueno, los lindos con la espada. Los lindos con la espada. Oh, tirate tu lindos. Están diciendo que ya me ha salido la madre. Los lindos con la espada. Los lindos con la espada. A ver. A ver. Yo voy a tomar las dos. Los lindos con la espada. Coderate rápido, muchachos. Acá se te juega a la derecha. Yo, ayer me ha matado a mi caballero. No, no, no. Yo voy. No, no, no. 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 Lo, no. Lo, no. Lo, no. O sea, uno de arco, ahí está, uno de arco muerto. Otro barrio en izquierda. Hay otro arco muerto, uno en el medio y uno en la izquierda, y ahí va otro a la derecha. Otro arco muerto. Ahí está otro. No ha tardado mucho. Es que no me estaban de la orilla, ni de la izquierda. Se retrasó ese el salir, se retrasa el salir y pues ya retrasa todo. No pasa nada, hay un ladis ahorita en la izquierda. Oigan, ¿y no se dañan las pantallas? ¿Y si sale uno? Cuando le tiramos balazos, sí, güey. Inviten a andar. ¿Ya entró uno? Ya, está aquí, ya. No, no está al paris, pero... ¿Millian? No, pero al paris, sí. Al paris, sí. Oh, eh. No, pero no está, no está online. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Aquí está. Ahí está. ¿Ya lo prendieron? Eh, sí. ¿Ya le he quitado un servicio? ¿Qué empezamos? No pues, pero me falta uno. Si, va a tener las balas Si, mejor es que se tiran un poco Y es que asiento más carga de 20 Que se pones malvado Apenas está conectando el campo El rey acaba de traer un lago ¿Qué pasó? ¿Por qué te fuiste? Oigan, no se dejo de ganar los de la pantalla Pero si, tampoco es especial No No, y si ahorita se huye a otro Se lo dan a que se huye No, y si, vamos a necesar No, y si, no se dejo de ganar los de la pantalla Como si, vamos a poner las coérdidas No, ya, ya. Lo, ya. Lo, ya. Lo, ya, ya, ya. Sonido. Las que te han unido. Todo va a tener que hacer Lo de fondo. Lo de fondo.